Conocer las últimas novedades en tecnología quirúrgica, protocolos y proyectos para mejorar la práctica clínica del sector de enfermería quirúrgica en busca del mayor beneficio para los pacientes. Este ha sido el principal objetivo de las decimoterceras Jornadas de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana, celebradas en Valencia. Si tú eres esa enfermera de toda la vida, pero tú no has sabido evolucionar, si tú no has sabido formarte a lo largo de todo este tiempo, eres una muy mala enfermera de quirófano de toda la vida. Enfermería necesita estudiar y ponerse al día constantemente, junto al médico, porque vamos parejos, somos un equipo. Nos han presentado tres productos, uno que era el aspirador irrigador para cirugía ortopédica traumatológica, otro que era una manta térmica sin cables, solamente cuando se abre el vacío ella misma genera el calor que necesita el enfermo, y lo otro era un pack donde estaba todo lo que se supone que necesitamos para una cirugía laparoscópica. Las innovaciones, y más en este campo, cuantas más mejor, y todos siempre enfocados a que el paciente tenga la mejor calidad posible en estos métodos. Una formación continua que en estas jornadas se llevó a cabo mediante talleres, 19 pósters y comunicaciones orales de enfermeras quirúrgicas, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de Andalucía, Cataluña, Murcia e incluso de México. Hemos hecho un trabajo a través de la observación de pacientes con predisposición a una cirugía de abdomen agudo con factores de riesgo como la obesidad, síndrome metabólico. Es de una intervención a otra, en una que con radiofrecuencia se hace entre 5 a 7 minutos y con la otra es a partir de 20 o 25 porque hay más sangrado operatorio, entonces tienes que hacer hemostasia. Han habido 10 comunicaciones, 16 pósters, lógicamente eso implica que la enfermería, sobre todo la quirúrgica, y nunca dejamos de estar con las inquietudes de motivar a la enfermería quirúrgica para que continúe en la línea de la formación y de la investigación. Un presente y futuro para el que se han preparado un total de 140 enfermeras en estas jornadas, reconocidas de interés profesional por el Consejo Autonómico de Enfermería.